Quiero hacerme chiquitico para llegar a tu corazón y adentro navegar tus sentimientos Quiero ver dentro de ti todo el amor que has guardado y poder curarlo Tu corazoncito que haré muy feliz Tu corazoncito que voy a sanar Tu corazoncito siempre junto a mí por la eternidad Tu corazoncito que haré muy feliz Tu corazoncito que voy a sanar Tu corazoncito siempre junto a mí y nadie más Latido a latido voy Haciéndolo resucitar Haciendo que renazca junto a mí Y en cada despertar Haré que vuelva a disfrutar De un nuevo aroma a felicidad Tu corazoncito que haré muy feliz Tu corazoncito que voy a sanar Tu corazoncito siempre junto a mí por la eternidad Tu corazoncito que haré muy feliz Tu corazoncito que voy a sanar Tu corazoncito siempre junto a mí y nadie más Tu corazoncito que haré muy feliz Tu corazoncito que voy a sanar Tu corazoncito siempre junto a mí y nada más Tu corazoncito siempre junto a mí y nada más Y nada más Y nada más Y nada más